El misterio del bosque que respira dio la vuelta al mundo a través de un video que se viralizó en las redes sociales. En las imágenes se puede ver cómo el suelo de una tupida selva de pino se levanta y vuelve a bajar como si inhalara y exhalara. El fenómeno llamó la atención de todos. En el video se ve cómo un bosque ubicado en Sacré-Coeur en Quebec, Canadá, respira y hace que los altísimos árboles que se encuentran en él se muevan al compás. Si bien el fenómeno a simple vista parece ser obra de un hechizo mágico, es algo más común de lo que muchos imaginan. Que esta inhalación y exhalación de la Tierra solo es una ilusión óptica que no tiene nada que ver una respiración, sino que todo está relacionado con el clima. Este movimiento de la Tierra se produce con la conjunción de una lluvia torrencial de fuertes vientos, con más de 100 kilómetros por hora y un suelo relativamente delgado. El viento, al empujar con ímpetu los árboles, también ejerce presión sobre las raíces y hace que éstas se levanten y vuelvan a su posición original con cierto ritmo.